Uy Ay, quiero estornudar Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Ay, chicos Tras el éxito de mi vídeo de la semana pasada De la ropa hot, sexy, porno Que tanto me estabais pidiendo No sé ahora que me vais a pedir en este nuevo vídeo Porque claro, en todos los vídeos que estaba subiendo Solo me pedíais la ropa sexy, la ropa sexy Ya lo tuviste la semana pasada Y esta semana os traigo 9 secretos sobre mí Que nadie sabe Secretos de mí, sobre mí Secretos 9 secretos de mí, sobre mí Que no sabe nadie Ay, no sé, bueno Hay secretos que igual gente muy cercana a mí Sí que lo sabe Pero yo creo que la mayoría no lo sabe nadie Solamente yo Y vengo aquí para contaroslo a vosotros Y que flipéis con algunos Porque, en fin Vale, antes de empezar con el número 1 Tengo que deciros Esta semana que viene ahora Me voy, nada más y nada menos Que es que me quiero emocionar ya Me voy a Roma Nunca he viajado a Italia Jamás en mi vida Y desde que vi Lizzie Superstar Necesito conocerla ya Sabéis que soy muy fan de París Y creo que va a ser mi ciudad favorita siempre Pero es que Roma, Italia Pues desde que lo he estudiado yo En Historia al Arte Es una ciudad que siempre he querido ir Necesito conocer el Coliseo Necesito conocerlo todo Y es que me pillé el viaje Hace nada, pim, pam, pum Y dije Me voy de locura Así que seguime con Instagram Porque voy a grabarlo todo a modo daily Pero en mis stories Así que vais a flipar Ah, y deciros que he encontrado El alojamiento en Booking O sea, de verdad Es que vais a flipar Ojalá me sigáis en mi Instagram Porque me he pillado un alojamiento Cerquita de la Fontana de Trevi Que flipáis O sea, es como de lo mejor que hay Lo más Así que si tú también quieres viajar En estos momentos o lo que sea Y quieres pillarte algo Meteos en Booking Aquí abajo En la caja de descripción Ojo, os dejo un enlace Para que consigáis Un 15% de descuento Mínimo Mínimo Según el alojamiento que elijáis Mínimo Un 15% de descuento Yo me metí allá Dicho esto Empezamos ya Con mis 9 secretos Que nadie sabe Más que yo Vamos En el número 1 Atentos No, este Este lo voy a dejar para el final Si es que me da más vergüenza Vale, voy a contaros otro En el número 1 Tengo que deciros que Tenía antes Antiguamente Tiene como 3 pezones Vale, algo así parecido Vale, yo tengo 2 1 y 2 Pero aquí En este En el izquierdo Dentro de lo que es el pezón Tenía como Un algo que se salía Como una pera O sea, forma de pera De bombilla Muy pequeñito, vale Pero aquí Justo en el pezón Y me daba un asquillo Aunque es verdad que yo siempre Me hacía así Y me lo tocaba Bueno, bueno, bueno Y es verdad que con 15 años O 16 En mi adolescencia Me lo quitaron Menos mal Porque antes era un poquito de trauma Y quiero saber si tú También tienes algo así Raro en el cuerpo Que sea poco común Me gustaría saberlo Porque me causa muchísima intriga Estas cosas En el número 2 Me gusta mucho La ropa interior sexy Mucho Vale, a ver Os comento No sexy de la ropa De la semana pasada Ni cosas de cuero Con cremalleras No, no Yo ropa interior buena Mi marca interior No es marca PP En plan No, no, no A mi lo que es el dinero Invertido en ropa interior Maravilla Y hay una marca que me gusta mucho Que se llama Charlie By Charlie Charlie algo Bueno, os dejo aquí el nombre Por si acaso Y tengo un montón de calzoncillos De esos Y en esa web tienes bañadores Que de hecho el mío de ahora También es de allí Y tienes un montón de Es caro Aviso Y tienes un montón de cosas Pero también tienen cosas sexys De todo Tienen de todo Pero de rollo hombre O sea que tú lo ves y dices Joder, se nota que es de hombre No es de un liguero Y de mujer No, no Y a mí me flipan Pero tengo de todo, eh También me gusta mucho La ropa interior De Marco Marco Que tienen cosas así Como un poquito Hay un ¿Dónde está el calzoncillo ese mío? Hace mucho que no lo veo Voy a hacer un cuenta Para enseñaroslo Hostia Hola Está súper desteñido ya Hacía mucho que no me lo ponía Son rosas Fuxi así Y verde No me lo he puesto mucho Pero mira que desteñido está aquí No sé por qué ¿Ves? Tiene esta transparencia Que en verdad no se ve nada Porque tú te lo pones Esto es que da genial Parece un superhéroe Y tengo un montón más Es que no sé si enseñaroslo Mirad alguno guay De repente estos Que son normales Son boxes normales Lo que pasa que a mí me gusta Que ponga pues esto La comita esta Que se nota que son buenos Porque la forma del paquete La forma del culo Se nota que no son calzoncillos baratitos Y se nota que quedan súper bien Y a mí me encanta O estos por ejemplo Estos son calzoncillos slip Pero ligeramente Mirad Tiene como esta goma Y te estiliza más las piernas No están ganinadas Normal y corriente En tercer lugar Tengo que deciros Una cosa que es muy curioso Y esto no lo saben mis amigos Yo creo Y es que uso mucho el blog de notas Pero lo uso para cuando tengo pareja Por ejemplo Sobre todo para esto Y yo de repente veo algo Pues imagínate que me encuentro algo por la calle O me pasa algo O tal Y para no estar contándolo todo Me lo apunto todo en un blog de notas De hecho He llegado a ver a mi pareja Y tener un blog de notas Así de largo De los vídeos que he visto en Youtube Que le quiero enseñar O no sé qué Todo Y me lo apunto todo Y así no se me olvida nada Y todo lo que yo vivo Y se lo quiero contar No se me olvida Y se lo cuento Ya no lo hago Porque me han hecho cambiar un poco de mentalidad Y ya no lo hago tanto Pero lo suelo hacer También Y en cuarto lugar Uso mucho el blog de notas Porque como sabéis muchos Me gustaría Tener mucho tiempo libre Escúchame Hace mucho calor De verdad Estoy sudando Me gustaría escribir un libro Es verdad que no tengo tiempo para ello Por cierto Me estoy leyendo ahora El segundo libro De Elisa de Benavent Fuimos canciones La primera parte Tenéis que leeroslo Porque es maravilloso también Bueno Lo que estaba diciendo Me gustaría mucho escribir un libro ¿Qué pasa? Que de repente Se me ocurren ideas Pues ya sea leyendo este libro Que no son copias Simplemente son como ideas Inspiraciones Cosas que he vivido Y digo Esto me encantaría contarlo Si de repente escribiese un libro No sobre mí Yo haría rollo novela Entonces se me ocurren muchas ideas Tengo como Sin exagerar Como cuatro libros Pero así decirlo Con su título Y sus ideas Apuntados aquí En bloc de notas Y todas las ideas que se van ocurriendo Me las voy apuntando Ojo Mira este Aquí con su portada y todo Que hago yo con photoshop Esto no lo saben ni mis amigos Y de repente aquí tengo las ideas Los personajes Y todo eso apuntado Bueno, bueno, bueno Como soy En quinto lugar Tengo que decir Que no me depilo las piernas De hecho tengo Una buena mata de pelos Lo que sí que hago a veces Es como recortármela Pero Uy, si no se aprecia Parece que no tenga ¿Ves? Pero tengo un montón Y los tengo rizados y todo Bueno, bueno, tengo un montón de pelos Eso sí El culo Joder Esto ya no es un secreto Si lo visteis ya la semana pasada En el vídeo de ropa sexy Pues nada Pero bueno El culo lo tengo Como un bebé Ojo Pero depilado Pero de Que lo tocas Y parece oscuro El culito de un bebé Y de repente Lo que hago Que esto es muy gracioso Lo que hago es Cuando empiezan las piernas Por aquí Es como un degradado Con la maquinilla esta del pelo Que puedes cortártelo al 2 Al 3 Al 4 Pues ahí Me hago como un degradado Para que no de repente sea El culo topelado Y de repente las piernas topeludas Pues de repente hago como un degradado Y va como Y poco a poco va apareciendo el pelo Y ese es mi truco Y ese es mi culo Y esas son mis piernas Y mis pelos En el número 6 Y aquí me voy abriendo Un poquito más a vosotros Y es que chicos Soy un llorón Mi familia igual está flipando Si digo esto Porque es que en mi vida he llorado Mi familia es una familia de llorones Pero una familia de llorones Que no os podéis imaginar De toda la vida Yo me acuerdo que veíamos películas Y yo flipaba Porque es que lloraban por todo Decía pero esta familia Que me ha tocado Yo es que no entiendo Por qué yo no lloraba por nada Bueno Pues ahora me puedes poner Un anuncio de la lotería Me puedes poner una Lo que sea Por todo Yo ahora estoy muy sensible No sé por qué Pero no solamente eso Porque eso es como más típico Dices bueno Tampoco es un gran secreto Venga Pero lloro mucho también Por nostalgia Vale me he hecho muy llorón Por nostalgia Y a rollo pues de repente He hecho de menos algo O de mi casa de Invalencia O de no sé Contacto con gente Que antes no tenía Yo todo lo que es nostalgia El hecho de dañorarlo Me hace llorar Y a veces yo estoy aquí Por la noche Antes de dormir Y me pongo a llorar Y ese es un secreto Que nadie sabe Y ya lo sabéis todos Otro secreto más Me he sentado Y odio que me en mi baño De pie Para que se me salpique La tapa del váter Pues no me hace mucha gracia Prefiero que me he sentado Porque yo En mi taza de váter Me he sentado Si yo me he sentado Tú invitado Que vienes a mi casa Mínimo Mínimo sentado Y ahora ahí Metido en la taza si quieres Aparte que me parece Mucho más cómodo Porque hay gente que dice Bueno eso es de marica ¿Marica de qué? Me pongo yo aquí con el móvil Y me pongo a cotidiar Y estoy mirando igual Tres minutos Y me he puesto el día en Instagram En penúltimo lugar Empecé en Youtube Siendo muy fan De una youtuber Pero muy fan Que no me avergüenzo Ojo Pero muy fan del rollo Que me acuerdo Que hubo una etapa Que subía un vídeo diario Pero no daily Vídeo diario en su canal principal Aún no tenía ni el canal de daily Y me los tragaba enteros Ojo Que comentaba y todo Es que no me lo perdía Eran las 8 Y yo ya el primero Para ver el vídeo Pero tampoco era friki Era simplemente Que me meaba de la risa Me hacía feliz Y me encantaba Y esta youtuber Es hielo melo Pero tan fan Así está ahí ¡Uh! Que doblada está Tan fan Que me compré su camiseta Y en último lugar Si no me derrito del calor ¡Uuuh! A ver Os cuento Desde hace un año y algo Que me pasó Algo Muy triste ¿Vale? Se fue una amiga mía No voy a contarlo En plan aquí Me pongo a llorar Pero desde entonces Pasó como un algo Paranormal En esta casa Y a mucha gente Que se lo he contado Me ha dicho No son imaginaciones tuyas Fue así tal cual Cuando me pasó eso Ya si queréis Lo cuento en otro vídeo Comentádmelo aquí Salí corriendo de casa Pero con el perro Con el móvil Con las llaves Me fui corriendo Esperando a que viniese alguien a casa Porque estaba solo Conclusión que desde entonces Me emparan hoyo ¿Qué pasa? Que cuando voy a dormir Me da como mal rollo Si apago todas las luces Hay silencio máximo Y me acuesto a dormir No sé por qué Me emparan hoyo Siento que hay alguien a mi lado Me miran No lo sé Eso ha ocurrido desde hace un año De repente yo Que he cumplido ahora 29 años Ahora me entra el miedo De dormir solo Con la luz apagada Pues bueno que me lo explique alguien Y nada lo que Lo que hago Para dormir es Atención Porque así es como que se me pasa un poco Me meto en vídeos Mira ves Ya está preparada Y tengo aquí Y tengo aquí La película de Canta Es la única película Que tengo comprada Así de iTunes Entonces yo lo que hago es Le doy a play Le quito un poco el volumen No lo dejo ya a tope Y la adelanto pues de mitad película Al final Y yo la dejo aquí Al lado de mi cama ¿Qué pasa? Que esto me da luz Y aparte oigo como vocecitas Encima canciones Y demás Eso sí Os lo digo Me lo pongo aquí al lado De la mesita de noche Igual duró Medio minuto Pero como me da mal rollo Es la única manera Y os digo Si duermo solo Que es casi siempre Desde hace más de un año Siempre duermo Con la película de Canta Puesta de fondo Y ese es un secreto Que no sabe nadie Bueno chicos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deciros que ahora igual La semana que viene No habrá vídeo Porque no me da tiempo Porque me voy a Roma Como he dicho No me da tiempo A editar nada De Yes We Dance Ni nada Pero ya sabéis Me podéis seguir por Instagram Y seguir mis stories En Roma Y no solamente eso Que muy pronto Tendréis los vídeos resúmenes Del Yes We Dance Y todo eso Pero bueno Igual la semana que viene No la siguiente O algo así ¿Vale? Así que me despido ¡Mua! ¡Uy!